Gracias. Antes de comenzar, les informo que pueden colocar sus consultas y o comentarios en la pestaña de preguntas y respuestas ubicada en la parte inferior de la pantalla. Las mismas serán resueltas al final de la charla. La grabación la van a poder encontrar en el canal de YouTube del Colegio de Ingenieros Civiles, al cual les invito a suscribirse. Por último, al final de la charla se les compartirá una pequeña encuesta, la cual agradecemos mucho la puedan completar. Sin más, les cedo la palabra al ingeniero Daniel Ureña para que proceda a presentarles al excelente panelista que tenemos el día de hoy. Hola, muy buenas tardes. Les habla Daniel Ureña Muñoz. Yo, bueno, soy el presidente de la Asociación Costalicense de Ingeniería Estructural y Sísmica y actualmente también soy el fiscal de la Junta Directiva. Esta charla que vamos a tener hoy, este webinar, es muy interesante y, bueno, varios de los que veo que están conectados ahí y que hemos conversado. Y es que conseguir un japonés que hable español es muy difícil, pero que hable español y que además hable muy bien de estructuras es todavía más difícil. Y, bueno, con el doctor Yohei Endo le guardo un gran cariño porque incluso fuimos compañeros en el máster en Barcelona. El doctor Endo es profesor agregado del Departamento de Arquitectura de la Universidad de Shinshu en Japón. En el 2005 obtuvo el grado en Arquitectura de la Universidad de Kioto en Japón. En el 2009, el posgrado en Structural Analysis of Historical Constructions en la Universidad de Padua, Italia, y en la Universidad de Politécnica de Cataluña, en Barcelona. En el 2010, el posgrado en European Urban Conservation de la Universidad de Dundee, en Escocia. En el 2015, el doctorado en Ingeniería de Construcción, Universidad Politécnica de Cataluña, España. Desde el 2016, es profesor del Departamento de Arquitectura en la Universidad de Shinshu en Japón. Dentro de los campos de investigación en los cuales está el doctor Endo, se encuentra Ingeniería Sísmica, Métodos de Elementos Finitos, Análisis Dinámico, Rehabilitación de Monumentos, Evaluación Sísmica, Edificios de Mampostería, Evaluación del Ciclo de Vida, Ensayos de Caracterización de Materiales, Pruebas de Mesa Vibratoria, Análisis del Paisaje Urbano, y la Reducción del Riesgo de Desastres. Los dejo en buenas manos con el webinar de parte del doctor Endo. Bueno, yo voy a empezar. Sí, adelante. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Daniel. Me llamo Yohei Endo. Y como dijo, yo estudiaba en España o Barcelona, por eso yo hablo español, y seguro que eso ayudaría hoy. Y hoy, ¿qué voy a hacer? Uy, hay más que 100 personas. Me pongo muy nervioso. Bueno, entonces voy a empezar el tema de hoy. Hoy, como Daniel me dijo, os dijo, hablar, bueno, ya tienes este slide, ¿no? Hoy voy a hablar como de estructuras sísmicas en Japón. Y no sé, quizás es demasiado técnico complicado, pero tampoco no voy a querer, no quería hablar, pero mira, es edificios en Japón, hay tal, cosas. Yo quería hacer algo un poco más preciso, y por eso voy a hablar un poco cómo funciona, cómo van normas sísmicas de Japón. Y entonces, si es demasiado complicado, difícil, díganmelo, por favor. Podemos hablar otras cosas también, cualquier cosa. Y algo de la vida también. Y voy a empezar, voy a empezar. Y paso a paso voy hablando. Y mira. Sí, déjame empezar. De momento todo bien, ¿no? Daniel está bien, ¿no? Así. Excelente, excelente. Vale, gracias. Sí, entonces ya me voy. Y bueno, ¿cómo conocemos, cómo conozco a Daniel? Y hicimos el curso en 2008. Daniel me dijo que fue hace 10 años, no, hace 15 años. Hace 15 años hicimos el curso en Barcelona. Y esa es la foto, es fin de año, 2008. Bueno, así conocimos y en Barcelona y seguimos hablando. Ya no estamos amigos, somos amigos. Bueno, así. Mira, primero, cuando doy la clase, cuando hablo, siempre tengo que hacer algo. Es de norma de la universidad. Tengo que hacer anuncio. Déjame empezar con esto. Mira, ¿dónde está Universidad de Sinshu? Universidad de Sinshu está en Nagano, centro de Japón. Como está en la montaña, medio de la montaña. Y se puede disfrutar y esquiar. Y Hakuba es un lugar muy conocido. Siempre hay muchos extranjeros. Es donde hay Hakuba. Y también tenemos muy buena naturaleza, muy bonita. Y también hay monos bañando. Y tenemos jazillas. Así está en Nagano, donde está Universidad de Sinshu. Y Universidad de Sinshu es como, bueno, estoy en la facultad de ingeniería. Y hay cinco departamentos, incluyendo arquitectura. Y mira, saludos. Estamos en medio de la naturaleza. Y no veo ningún edificio. Hay muy pocos edificios. Hay muchas montañas. Eso, ¿dónde estoy? ¿Dónde estamos? Y si les interesa, esperamos aquí. Bueno, anuncio de esta y empezamos la clase. Y poco a poco voy hablando. Y este curso, esta clase, yo también hice una vez en la UPC para la clase de posgrado. Y les está encantado. Entonces, espero que a vosotros también. Y poco a poco, poco a poco voy hablando. Y primero, ¿por qué es difícil? ¿Por qué es complicado este análisis sísmico? O entender comportamiento sísmico de estructura. ¿Y por qué es que terremoto, terremotos es bastante complicado? Porque terremoto afecta suero. Y en cambio, en lugar, el siguiente es que suero afecta edificios. Entonces, no solo terremoto afecta... A veces también pasa... Pero no solo terremoto y edificios. No, también tenemos suero. Entonces, tenemos que pensar cómo afecta uno por otro. Pero esto es complicada cosa. Y esto voy a hablar con este clase. O voy a explicar cómo lo consideramos en las normas sísmicas. Y es algo científico, algo muy de investigación. Pero en la investigación, ¿cómo hacer análisis sísmico? Hoy hay tres maneras. Y ahora, primero, eso se llama análisis límite. Análisis límite es muy sencillo. Pensamos que edificios es una masa. Y cómo afecta y experiencia y carga sísmica, como lateral, carga lateral, y se cae algo en un momento. Y el siguiente, y consideramos, como decimos que es como push over, es como poniendo sísmicas cargas, incrementar, 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 y al final, edificios se caen. Y algo más realístico, que se llama análisis dinámico. Y análisis dinámico, análisis dinámico, y ponemos carga dinámica, y cambiando, y la dirección depende del tiempo. Y así dimos, así vamos a ver, podemos ver el comportamiento de estructura real. Eso es lo que dicen. Entonces, hay tres semanas, tres semanas, y más complicado, más complicado, o más sencillo, más sencillo. Esto es lo que tenemos en general. Y eso también es muy importante para hoy. Y recuerda, por favor. Bueno, poco a poco. Y otra cosa es que el terremoto depende del lugar, depende del país. No tiene ningún terremoto. Y mira, estos colores, eso también puede descargar, eso se llama Global Family Color Map, y poniendo en Google, y puedes encontrar gratis. Y es rojo, es más peligroso, y es de blanco, y no pasa nada. Y por ejemplo, en Japón, y Costa Rica, Costa Rica, también aceptable, quizá. Pero en Japón es súper rojo, rey. Y donde estábamos, en Barcelona, tampoco, no tiene muchos terremotos, y menos que en Japón, pero es mucho menos que en Costa Rica. Así es, depende del lugar. Entonces, es otra cosa. No podemos pensar de la misma manera. Depende del país, depende del lugar, el terremoto es totalmente distinto. Es otra cosa. Entonces, en cada lugar, hay que tratar ese tema en su manera. Es otro tema. Y en Japón, esto es súper peligroso, es que es como muy exagerado, pero sí, tenemos que tratarlo muy atentamente, muy atentamente. Y eso también afecta estas normas. Vale. Listo, ¿no? Bueno, entonces, voy a empezar un poco de historia. ¿Cómo empezamos? ¿Cómo realizamos diseños sísmicos o normas sísmicas en Japón? Y esto depende de abrir país en Japón. Hasta 1868, Japón estaba totalmente cerrada, en un país cerrado, y nadie puede entrar. Y después de eso, ha cambiado la situación. Y ahí aprende muchas cosas, sobre todo desde Europa, yo creo. Y es algo científico, es de temas científicos. Y aprendemos mucho desde Europa. Y así empezamos diseños sísmicos. Y aquí ponen años y nombre de terremotos. Y tenemos terremotos como cada 10 o cada 15 años. Y después de eso, siempre modificamos, renovamos estas normas. Y, por ejemplo, una cosa ha cambiado mucho es aquí, 64, 68. Tuvimos dos terremotos gigantes. Estos terremotos están bastante conocidos en Japón, o también fuera de Japón. Internacionalmente, estos terremotos están muy conocidos. Y después de eso, por ejemplo, hemos cambiado cómo poner refuerzos en hormigón. Cómo poner aceros en hormigón. Antes, no hace falta poner mucho, pero después, mira. Ya, esto es para aguantar este terremoto, ¿no? Y esto es el cambiado. Y después, más temprano, más después, en 95, también tuvimos otro terremoto. Quizás se llama Hove Earthquake. Es más normal, esto no me suena. Mira, esto es Hove Earthquake, 95. ¿Y qué pasó? En ese terremoto, muy fuerte, este vertical, el movimiento vertical era bastante fuerte. Y por eso, por eso, se han pasado algo así. Por ejemplo, se cayó autopista y colapso o medio de edificios. Estas cosas no eran muy normales, pero han pasado porque el terremoto era un poco peculiar. Eso los pasé en Hove, 95. Y después, no está en lista, pero es en 2016. En 2010 tuvimos otro terremoto en Kumamoto. Y en este caso, estructuras maderas han afectado mucho. Y sobre todo, este de planta principal. Porque en el planta principal no había muchas columnas y muros para aprovechar espacio. Pero ese terremoto, en este caso, han dañado mucho por eso. Entonces, cada terremoto tiene otro aspecto. Y cada vez por esto tenemos que actualizarnos. O aprender, después de aprender, hay que cambiar normas, hay que cambiar de inicio. Es lo que estamos pasando. Y hoy voy a hablar, hoy voy a hablar de normas que tenemos hoy. Y voy a mostrar cómo funciona o cómo hacemos. Tampoco nos falta recordar todo porque no es clase, clase de universidad. Pero solo quería mostrar cómo van paso a paso. Y para saber cómo funciona. Y yo pienso que en esa manera, quizás, bueno, yo creo que podéis aprender, podéis saber cómo las hemos dejado. En esa manera, sí, cómo podéis aprender. Esto es lo que pienso. Entonces, voy a explicar las normas, primer paso. Y la primera cosa más importante es que depende de altura, nosotros cambiamos de manera de tratar. Por ejemplo, menos de 30 metros es como pequeño o normal. Y desde aquí es grande, súper grande, high-rise y tal cosa. Y esto es la primera cosa. Y siguientes, esto es lo que tenemos hoy. Y depende de altura de 30 metros, aplicamos uno de estos. Una manera de cálculo, uno de estos. Y voy a explicar rápidamente uno por otro cómo funciona. Y desde arriba. Y la primera cosa es que se llama honorable express theory. Eso puede aplicar alguna estructura de acero tan alto. Y esto es muy fácil. Y esto voy a hablar hoy. En general, esto es más normal o más típico en Japón. La teoría de estrés. Esto siempre utilizamos. Entonces, esto voy a explicar más tarde, más adelante. Pero en general, lo que hacemos es como el terremoto da carga. Y también los materiales tienen su capacidad. Entonces, hacemos comparar, comparar estrés y fuerza de material. Entonces, es de carga y material. Entonces, es muy sencillo. Eso es lo que hacemos, es de teoría. Y siguiendo, es como el link state. Eso vemos la capacidad de estructura entera. Como ponemos en la imagen de madera. En general, lo utilizamos para hacer cálculo de fractura de madera y de hormigón. O sea, es que... ¿Qué voy a decir? Sí. Es una estructura no muy alta. Normal o pequeño. Y lo aplicamos de esta manera. Y otra, teníamos como método de energía. Pero ya no utilizamos. Bueno, teníamos... Tenían problemas. Entonces, ya no utilizamos. Entonces, si te interesa, pueden buscar New Markle Sliding Broker Analysis. Pero ya no utilizamos esto. Y el siguiente es como lo que hablamos antes. Análisis dinámico, ¿no? Bueno, lo que aplicamos es que remoto realmente a modelo, estructura y vemos comportamiento. Esto es muy complicado. Como todo el mundo sabe. O Daniel sabe. Yo también sé. Pero para aprender, para saber muy bien cómo va, cómo comporta la estructura, a veces tenemos que hacer. O sea, entonces tenemos cuatro, tres maneras. Y es que hoy voy a hablar, o hoy voy a concentrar este, este, que utilizamos mucho en Japón, en práctica. Y esto voy a hablar. Entonces, es que cómo voy a aplicar esta teoría. Es depende, como le dije, depende de altura de edificio. Entonces, hay que ir otro paso. Y algo es muy pequeño. Ese es muy sencillo. Pero hoy voy a hablar dos fiscales. En este caso, hay dos fases. Primero, hay que pasar a la primera fase. La primera fase es para hacer el diseño de estructura. De cómo tomar la decisión de diseño. Y el siguiente, tienen que hacer análisis sísmico a la estructura entera. Entonces, hay dos pasos. Y entonces, voy a empezar con el primer paso. Y eso ya he hablado. Y después descansar. Y eso es lo que decía. Es que la teoría, cómo funciona. Tienes que mirar, tienes que ver, tienes que mirar. Esto es lo que va a tener en el material. Y también tienes que mirar de fuerza, de material y hacerla con palabras. Y el siguiente paso, hay que mirar de capacidad. Pero esto voy a hablar después. Entonces, voy a ver. Primer paso de primer paso. Para hacer cálculos, hay que no solo terremotos. ¿Qué tenemos? ¿Qué tenemos? Primero tenemos la seguridad. O peso propio. Y también peso propio. Y también esto de carga de personas. Y también a veces tenemos nieve. Por ejemplo, aquí sí tenemos mucha nieve. Y eso siempre tenemos. Es permanente. Y también después tenemos algo temporal. Ahora, esto puede que sea de dientes y también de terremotos. Y también de nieve. Depende, ¿no? Eso hay que hacer. Hay que combinar. Pero esta parte, todo el mundo sabe. Ya podemos pasar. Y hacer el cálculo. Y esto ya, 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 ya. Puedo hablar o puedo decir. ¿Por qué? Porque eso es complicado. O cómo lo tratamos del tema del terremoto. O lo que decía antes, ¿no? Es como el tema del terremoto y terremoto. Terremoto y edificios afectan uno por otro. Esto y voy a hablar eso. Y no hace falta recordarlo. Y tampoco lo voy a hablar. C, Q, Z, Q, R, Q. Esto es un superabrigo. Y no es frase. Pero solo voy a pasar. Para esto, es como hay que hacer cálculo a esto. Pero esto lleva todo lo que decía. Por ejemplo, y voy a ir por uno por uno. Z, R, A, F. Voy a hablar. Y mezclar. Y puedes conseguir C. Ese es para hacer cálculo. Multiplicar, multiplicar, multiplicar. Y puedes conseguir C. ¿Y cómo hacer ese cálculo? Primera cosa, primera cosa, esto ya puede ser. Primera cosa es que, ¿dónde está el edificio? Esto Z. ¿Dónde está el edificio? Y como muestra el mapa global, es la misma cosa. Depende de dónde está el edificio. Y es distinto el valor. Más alto, más peligroso. O más probable que va a tener el terremoto. Por ejemplo, en Tokio, es totalmente uno. Y Nagano también. Y eso está bien. Y esto es el mundo, ¿no? Es lo que decía antes. Y el siguiente R, para hacer el cálculo de R, es que esto es la relación entre edificio y suero o terremoto. Y, por ejemplo, no, porque R es, ¿qué voy a mostrar? Sí. Esto es que es, quizás es así, ¿dónde está? Sí. Esto se explica mejor. Si es edificio, es muy rígido. Y también el suero, es que está bien. No afecta mucho. Pero sí, es lo que ya decía, roca, es el suero muy rígido. Pero sí, suero es como barro, es muy flexible. En este caso, edificios están afectados mucho por suero y terremoto. Esto hay que considerar. La condición de suero, depende de la condición de suero, hay que considerar más peligro. Eso es lo que decía antes. Y es como, no puede pensar sobre si el terremoto es fuerte o suave. No, eso también depende del suero, puede que sea más peligroso o puede ser más fuerte. Eso, esta imagen que quería mostrar, esta imagen que está mostrando, es que si suero es muy rígido, bueno, diría que mejor, por otra manera. Si suero es muy suave como un barro, esto está bastante peligroso para edificios. Puede imaginar, ¿no? Imagínate, imagínate un edificio, está en el barro. Sí, no puede aguantar mucho. Pero si el edificio está sobre la roca, sí, no afecta mucho, puede aguantar más. Eso es lo que decía antes. Pero también eso depende del periodo, cómo vibra el edificio. Entonces, estas cosas, dos parámetros, están afectando los dos. Y es de suero y edificio. Eso, R, es que decide entre dos parámetros. Bueno, y también en Japón, y estoy recibiendo preguntas y chats, eso también tengo que contestar ahora o puedo hacer después. Bueno, voy a hacer después. Sí, Daniel, dime algo, si hay que parar. Bueno, entonces, para hacer cálculos sísmicos, necesitamos mucha información. Esto es lo que estoy poniendo aquí. Es como en Japón, tenemos la información de suero geotécnica en todo Japón. En todo Japón, tenemos la información así, es en la página de web, puedes encontrar la información de suero. Entonces, esto es de tierra y eso es lo que necesitamos. Si no tienen, sería problema. De hecho, no pueden hacer cálculos. Bueno, puedes hacer cálculos, pero no es muy preciso. Y el siguiente es como vemos cómo distribuyen cargas verticalmente. Eso también tiene que ver, porque depende de cómo vibra, depende de edificios, es que cómo distribuyen en la carga verticalmente es distinto. Por ejemplo, esta fórmula, esta ecuación puede calcular esto. O, en otra manera, en la norma sísmica de Japón, hay que contar, hay que pensar en esto. Eso es lo que quería mostrar, eso es lo que está mostrando, este diapositivo. Y esto se da igual. Entonces, ya sabemos cómo funciona, o algo muy rápido, pero ya sabemos cómo funciona. Primer paso, considerando, voy a regresar al primer paso, este diapositivo. A mí me gusta hacer mucho esto, este diapositivo. Bueno, esto, lo que necesitamos es lo de C, ¿no? Y C, y multiplicar por este peso de edificios, ya puedes conseguir esa carga físmica. Y para hacer este cálculo, necesitas, es dónde está el edificio. Y también es el deterioro de edificios. R es deterioro de edificios. Y esto de suero, y relación con suero. Y esto de A es como distribuir carga vertical. Y C0, es que tenemos ese 0.2 o 1, es que es constante, no es falta pensar. Y puedes calcular. Y considerando esto, ya puedes calcular, ya sabes, carga físmica, carga físmica en primer paso. En primer paso, y ya. Puedes hacer diseño edificio. Por ejemplo, aquí tenemos, este, viga, ¿no? Viga I. Y puedes decidir, evitar, evitar dimensión. Y eso. Pero como te dije antes, para hacer este cálculo, necesitas, también hay que pensar ese peso propio, y esto es el viente, y ese nieve, y tal, cosas, y todo, todo. No solo terremoto, y hacer cálculo. Y ahora, ahora, el siguiente paso, seguro, sí, ahora es el siguiente paso, y ahora el siguiente paso, el siguiente paso es que realmente hay que pensar, hay que pensar en terremoto. Y entonces, hacemos algo más serio, y esto tampoco lo voy a hablar todo, porque esto es bastante complicado. Solo voy a mostrar cómo funciona, cómo entera. Y luego, si le interesa, puedes pasar uno por uno. De hecho, esto también yo utilizo en la clase, en Japón, para los estudiantes, y para enseñarles que diseño es sísmico, porque después también doy examen. Y entonces, hacen, contestan bien, entonces seguro que eso funciona, o no. Vamos a ver, pero, entonces, no voy a explicar todo, porque hay demasiada información para una clase. En general, en esto, clase, yo como necesito tres horas o cuatro horas para enseñar, y para que entiendan los estudiantes. Entonces, hoy solo voy a mostrar más o menos cómo funciona así, para sentir, para aprender algo. Igualmente, sí. Vamos, vamos, vamos. Y segundo paso, segundo paso es también distinto, depende de altura o tamaño del edificio. Quería decir, es algo súper pequeño, ya puede desordenar, y más que 31 metros, y hay que pasar, depende de esto. Hay que ir aquí, hay que ir de, depende, depende, eso voy a hablar. Pero lo que quería decir es que este más alto, o más grande, más alto, es más difícil, o hay que hacer cálculos más complicados o más precisos. Eso es lo que estamos mostrando aquí. Y lo que no querían hacer la gente, en general, este nueve, nueve no querían hacer, porque hacer cálculo entero, es ese cálculo estructural. Nadie quiere hacer, entonces, es más grande, lo que tienen que hacer. Bueno, entonces, puedo ir, puedo ir, pues sí, puedo ir. Y hoy, para el segundo paso, otra vez tenemos que calcular D, F, Q. Y voy a ir, uno por uno. Mira, es que primero, es como tenemos que compensar el desplazamiento. Y es, y otra cosa, en termoto, en general, solo para hacer cálculo, solo podemos considerar cargas. Pero, como les dije, como les dije, este termoto afecta mucho, afecta mucho por tierra, y el termoto también afecta mucho edificios. Dicen que es más sencillo, o dicen que tiene más sentido pensar en desplazamiento. Entonces, segundo paso, no solo pueden pensar en estrés o de cargas, y ahora tienen que pensar en hacer cálculo de desplazamiento. Y eso es lo que está diciendo. Primero, hay que pensar hasta dónde pueden moverse los edificios. Y eso, a ti ponen este valor, pero valor tampoco. Entonces, edificios no pueden esperar este valor. Eso es lo que está diciendo. Y luego, ya sabemos hasta dónde puede moverse, hasta dónde, desde el desplazamiento máximo, ya lo tenemos. Entonces, ahora vemos comportamiento de edificios, y aguanta o no aguanta. Si aguanta, ya puedes ir, oye, ya tienes edificios en tu casa. Pero si no, hay que retrasar, hay que ir otra vez, primer paso, y hacer el diseño otra vez. Y eso es lo que, eso es lo que es como función, es el valor. Entonces, ahora vamos a pensar, es que, es el carga. Y depende de este cargo, tal de requisitos, y carga que tenemos que tentar, y aguanta o no aguanta, o no supera este desplazamiento. Eso es lo que tenemos que hacer. Y desde aquí, eso es muy complicado, entonces voy a ir, no voy a explicar todo, porque eso es muy complicado. Esto es que, el segundo paso, es, tenemos que pensar, tenemos que saber, o tenemos que hacer más cálculos en edificios. Eso, eso es lo que dice, este relative factor, o el centro es de factor de extensibilidad y factor de digital. Eso es lo que dice, es como, como, es como, aquí pone, sí, así, sí, sí. Como regular o irregular, vertical o en planta. O sea, este, por ejemplo, como, 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 yo hablé primero, ¿no? Es que edificios o de estructura de maderas, asesas de maderas, es que planta principal no tenía muros, y el, el, el planta, primera planta, tenía a veces más muros, esto, como, verticalmente, irregular. O también, este, en plan, a veces tienen una sala grande y otra sala pequeña, pequeña, pequeña. Así, tienes muros como, muy irregular, ¿no? Esto también, irregular, en plan, eso tienes que hacer un cálculo. Y, este cálculo, es que cuesta bastante, por ejemplo, es que, como, regular, regular, irregular, regular, esto cambia como, es que, distribución de carga, vertical. Y, eso está bien, pero esto de, es que, es que, la regularidad de, en plan, es bastante complicado. Tienen que, tienen que calcular, es de, de, rigidez de muros, y dónde está el muro, el peso de muros, y, y, tienes que hacer todo el cálculo. Y, yo, he puesto, todas las fórmulas, ecuaciones, para hacer este cálculo. Si le interesa, puedes sacar un edificio, o tal, por ejemplo, de tu casa, o tu, 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 tu oficina. Si puedes hacer el cálculo, he puesto toda la información, y también explico, explico, sí, explico también, de teoría también. Bien, entonces, si le interesa, puedes hacer, pero, en general, lo que estamos haciendo, primer paso, primer paso, de segunda fase, primer paso, de segunda fase, hay que hacer cálculo, de, regularidad, o irregularidad, en vertical, en, en elevación, en vertical, y en plan. Eso es lo que está explicando esto, y puedes hacer, puedes hacer todo. Sí, puedes, puedes. Y, después, y hay que hacer, hay que ver, es de capacidad, capacidad, de estructura. Y, para hacer esto, para hacer esto, también, también, ver, también, como, como estructura entera, cómo pueden deformar, es como, no, no es muy correcto. También, no, hay que pensar, cómo pueden absorber energía sísmica. Y, eso también tenemos que considerar. También, eso depende, depende de, no solo, no solo, donde está muro. Y, eso tenemos que considerar. Lo que está diciendo aquí, es como, eso quizás, demasiado complicado, pero, igualmente, voy a decir. Y, mira, esto, es que, otra cosa, es que, desplazamiento, y carga, y, ahora, tenemos, tercer tema, tercer tema, este, absorber energía sísmica. Eso, está, hay que pensar esto, esto, eso es lo que está diciendo. Mira, este, esto, es como carga, ¿no? Y, este, desplazamiento, y, y, se comporta así, es difícil. Hay cuatro, y, si, se puede displazar mucho, puede deformar mucho, pero, sí, quizás, no pueden aguantar mucha carga, pero, pueden absorber energía, en cambio. Y, eso es lo que está diciendo. Pues, en otro lado, sí, como edificios, es algo, edificios muy, muy rígidos, sí, quizás, puede aguantar mucha carga, pero, quizás, pueden aguantar, o pueden absorber menos energía, que este, este cuatro. Entonces, siempre hay que pensar, es como, este, este, balanza, ¿no? Balanza, balanza entre dos cosas, este, carga, desplazamiento, balanza entre tres cosas. Perdón, carga, desplazamiento, y energía. Y, eso, también, hay que considerar en el cálculo de norma. Eso, eso, lo que quería decir. Y, nada más. Tampoco, no voy a explicar todo. Pero, en general, lo que está diciendo, es como, si no aguantan, si no, si aguantan menos carga, pueden desplazar más. Está diciendo, pueden, sí, así, pueden compensar en el cálculo. Mira, este, no hace falta hacer, es algo muy rígido. A veces, no puede, ¿no? Depende del diseño. En ese caso, puedes decir, mira, sí, tampoco no pueden aguantar mucha carga, pero, en cambio, puede, ¿sabes? Puede absorber energía por desplazarse. Y, al final, estos dos combinan y hacer cálculo. Y, para hacer cálculo, en general, utilizamos el pushover y tenemos el colapso entero de edificio. Eso es lo que hace. Después de todo, le ponemos toda la información, toda la información, aquí, y ponemos carga, y, sencillamente, pero tampoco, no es que, es que norma tampoco nos dice, cómo lo hace el cálculo exactamente, el cálculo al final, el cálculo final. Solo dicen, solo dicen que es que carga de edificio, la capacidad de edificio tiene que ser así. Y la carga de terremoto, así. Y después, tú haces cálculo en tu manera y muestras que el edificio te está bien o no. Eso es lo que dicen. Y, bueno, eso tampoco nos falta hablar. Y eso es que, tres cosas, solo voy a hablar un poquito. En Japón, ¿qué es que en Japón hay en cambio de cálculo? Después de cálculo, ¿qué hacemos? ¿Cómo tratamos de terremotos gigantes en Japón? En general, hay tres maneras. Y es como isolación. Primera cosa es isolación. Y es como ponemos damper. Esto dice de algo convencional. Y voy a poner uno por uno. Y algo convencional es como ponemos, si para hacer estructuras más resistentes, hacemos estructuras más lígidas. Ponemos muchos muros, columnas. Pero ya sabemos que tampoco no es solución óptima. Sí, quizás pueden aguantar, pero como lo dije antes, como lo dije antes, si no puede, si disfrazar, no puede absorber energía, entonces eso también tiene límite. Entonces, en pasado, sí, pusimos o hicimos la estructura o edificios dígidos, pero no sé si es buena idea. Por eso, siguiente. Y poner damper, esa es muy buena idea, porque puede absorber energía. Y esto hacemos mucho. Aquí también, por ejemplo, yo ahora estoy en el despacio de la universidad. en la universidad también ponemos mucho ese damper y eso es lo que hacemos mismo. Pero lo mejor, primer del mundo, ya sabemos todo, la absorción es, ponemos base isolation, isolación, isolada de edificios y siempre, yo a veces se pregunta, ¿cuándo pasa? ¿Cuándo pasa el terremoto? ¿Cuándo ocurre un terremoto? ¿Cuál es ese lugar que es más seguro? Bueno, esto es el avión, ¿no? Porque no tenemos ningún contacto con el edificio, entonces, no, con terremoto o de tierra, entonces, eso es el concepto de base isolation y intentamos como isolar edificios desde tierra. Y esto es como, sí, ya todo el mundo sabemos que la absorción es mejor, pero no se puede hacer siempre por el primero es súper caro y, por ejemplo, bueno, Daniel también y es que hace nuestro tema, nuestro trabajo es conservación de monumentos, para los monumentos también, es que poner esta isolación, esta absorción, pero no podemos hacerlo porque lo entienden, ya hay edificios, está ahí y hay que ir abajo y para poner la isolación, es bastante complicado, por eso, ya todo el mundo sabe que eso es la solución, pero tampoco no utilizamos mucho. Y muy rápido, erra demasiado muchas cosas para una clase, lo entiendo, o quizás estáis perdidos en algún momento, pero igualmente, bueno, es así, clase de hoy y más o menos 45 minutos, yo he hecho muy bien y ahora es que las preguntas o no sé, ¿cómo lo hacemos Daniel ahora? Muchísimas gracias por la presentación, hay varias preguntas, entonces ahí las vamos conversando, uno, una de las preguntas está relacionada con la tradición japonesa de conservar el diseño original, entonces voy a leer la pregunta, ¿presenta algún reto importante la ingeniería en la conservación de la arquitectura tradicional japonesa sin la afectación del diseño original? ¿Dónde está? Es el primero, es el de, estoy mirando, ay, ay, voy, 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 es el segundo, ¿no? Es la última, la última, la última, sí, correcto, de, eso es de Kenny, estás hablando, presenta, todo el reto, sí, aparte de el primer reto importante, la ingeniería de conservación de los criptores de Japón y la acusación de el norte y es que, es que, mira, hoy, alguien ya sabe, trabaja un poco en el tema de monumentos, mira, esto de monumentos, monumentos, tenemos problema, de hecho, sí, entonces, no, 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 no utilizamos, no tenemos esta norma, no utilizamos la manera de hoy y siempre, eso es cada caso, cada caso, hacemos cálculos y diseño y tenemos que mirar o tenemos que seguir el consejo de ICOMOS y vemos mucho y con esto lo hacemos en este cálculo y también, también voy a, también, sí, hay un paper, sí, acabo de, acabo de presentar, esto, estoy hablando como diseño de monumentos, diseño sísmico de monumentos, pero diseño sísmico de monumentos es totalmente otra cosa, esto contestó, ¿verdad? Perfecto, excelente, luego, de, la pregunta anterior que es de, la ingeniera Claudia Turcios, que dice, ¿cómo funciona el sistema de balancín en edificios? ¿Qué se oscilan con las vibraciones del suelo? Ah, sí, creo que está un poco más enfocado al tema de los, de los tipos de apoyos que estuviste conversando. Ah, bárbaro, bueno, y, como, no entiendo que es que, sí, tenemos que, este sistema hoy no he mostrado, es, es verdad, ponemos como una masa en edificios y como cuando ocurre terremoto es como esto da un poco de contrapeso, Contracarga y hacemos este, este, sí, así se escapan de vibración, sí, hay, 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 hay una tecnología en Japón, pero, bueno, eso no, no, es que, es que, por ejemplo, esto, ¿sabes? En Tokio tenemos este torre muy alta, es este torre muy alta, esto, sí, utilizan esta tecnología, pero este, algo es muy específico, es muy especial, entonces, en general, no, 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 no lo utilizamos. Perfecto. Sí, vale, gracias. Excelente. Luego, el, bueno, un asistente, lo que consulta es, en, en el modelo de aislamiento sísmico más barato que se utiliza actualmente, que es el que, el que estás presentando ahí en la diapositiva, y la otra consulta es que, si después de un terremoto, este, se puede sustituir. Hay muchos, ¿cuál, cuál voy a contestar? Ah, eso, ¿no? Este, este, anónimo, ¿verdad? Sí. el modelo de aislamiento sísmico más barato. ¡Oh! Sí, después del terremoto, esto tiene que sustituir. Bueno, es siempre caro, siempre caro, y yo, yo una vez, sí, yo mire el precio y tal cosa, esto, este, yo sé que, este, 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 ellos tienen, este, si tienen gomas especiales, no, no, también tengo que mirar, pero no, no, no hace falta cambiar cada vez, porque eso es casi imposible, pero igualmente dicen que más barato, pero no barato, pues, si quieres, se pueden encontrar, en el catálogo, también pueden mirar el precio, y, eh, os va a flipar el precio. Perfecto, sí, incluso, incluso, comentando un poco, se hace el análisis también, por ejemplo, de la estructura, sin el aislamiento y con el aislamiento, y también es un, es un parámetro de decisión de, de, de si utilizarlo o no, que por lo general, utilizar el, 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 el aislador, da mejores costos, desde el punto de vista económico, sí, luego, bueno, José Pablo Ulate, dice, no sé si lo pronuncio, lo pronunciaré bien, pero, arigato. Muy bien, perfecto, 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 y, y bueno, el ingeniero Daniel Mata Rojas, o Daniel, consulta, ¿qué entidad aprueba diseños en Japón? Ah, es un ente colegiado, un colegio de ingenieros, o es por municipios? Sí, sí, municipios, entonces, por eso, tarda mucho, y es algo muy riguroso, y muy rígido, el sistema, porque en Japón, pero sí. Entonces, cada municipio, tiene su propio, su propio código. Claro, y si el edificio es muy grande, hay que ir, es que, encima, gobierno en Japón. Ah, va, depende del tamaño. Siguiente autoridad. Perfecto, luego, de los, de los análisis, que, que presentaste al inicio, el ingeniero, Daylor, pregunta, con respecto al análisis, el time history, si nos puedes un poco, comentar más al respecto. Sí, ¿no? Sí, sí. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué, qué, 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 cómo, cómo, cómo lo enfocan, cómo lo enfocan ustedes en Japón? ¿Cómo, cómo es el procedimiento del time history? Ah, esto. Bueno, yo tampoco, yo tampoco, yo sé que no, en general no utilizan este time history, siempre utilizan esto de lo que, lo que muestra antes, es el pushover, pero, y hacer este, este análisis dinámico, no lineal, y esto es para, para algo, un caso especial. Eso es lo que iba a decir. Por ejemplo, es que este, este, este de monumentos, es la conservación de monumentos, tampoco no utilizan análisis dinámico, y en mi opinión, este es el problema, porque análisis dinámico, puede mostrar, qué va a pasar, realmente, y, pero, en Japón, es como, no, análisis dinámico, es que no utilizan mucho, en práctica, en, 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 en investigación, sí, pero también, cuando hacen análisis, análisis dinámico, hacemos, es como, hacemos modelos muy sencillos, como la masa, no, es que, entonces, no hacen como, como lo hacemos, no, como, como elementos finitos, como, cuántos elementos, y, eso no. De acuerdo. Bueno, hay uno, que, que se ha relacionado, que, bueno, es un comentario, de que el código, que tenemos en Costa Rica, tiene muchas similitudes, con la normativa japonesa, sobre el tratamiento estructural, que realizamos a nuestras edificaciones, entonces, como un comentario, de que hay algún, mucho de lo que presentaste, también es común a nuestro código, sí, luego, eh, el ingeniero Juan Carlos Cordero, la consulta que hace es, si dentro de la normativa, hay alguna consideración, para lo que corresponde, a casas, casas de habitación, y, especialmente, en lo que son, casas modulares, por ejemplo, casas prefabricadas, casas que son, repetitivas. No, 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 es, es, por ejemplo, es, de, de estructura de madera, también, si es pequeño, y, y, nos falta, hacer el cálculo, ya pueden decir, que mira, si, por ejemplo, es que estructura de madera, esa es más sencillo, y ese es problemático, pero, mira, solo puedes decir, mira, hay muros, cuatro muros, solo tienen que considerar, cuántos muros tienes, y mira, ese es seguro, entonces, si es pequeño, eso es súper sencillo, y, es que, otra cosa, es de, de José Pablo Grate, y, y yo, en mí, yo creo que, tan, porque, esos códigos, este, o normas, son, 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 son similares, seguro que, seguro que utiliza, o hemos aprendido en el mismo lugar, o quizás, es lo de, de Estados Unidos, yo, pongo, tal vez por eso, sí, eso también pasa, ¿no? Sí, correcto, y, eh, siguiendo en el tema de, de, de casas, si, por ejemplo, eh, se colocan, aisladores, a casas de habitación. Ah, sí, yo, uy, yo, de hecho, nunca, nunca he visto, que, que, en proyectos, en casas, casitas, han, han instalado, este, este sistema, pero, en general, si lo hacen, sí, eso, eh, como en, en la norma, sí, eso, sí, puede adaptar, pero, no, yo, yo lo he visto. Pero dentro de la, dentro de la norma, sí, sí hay, eh, para, el uso de, de aisladores, entonces. Esto, guidelines, sí, guidelines, sí, no, 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 porque es algo muy nuevo. Muy nuevo, ok. Perfecto. Este, y con respecto a, al tema, los amortiguadores, eh, pues, de ejemplo, digamos, aplicaciones que, que, nos puedas comentar. Sí, yo, ahora no, mira esto, no, no, no sé, pero sí, sí, digamos, yo creo que se detiene, pero tampoco, ahora no tengo conmigo. Perfecto. Este, bueno, de parte del, del colegio de, de ingenieros civiles, este, agradecerte por, por la presentación, y todo muy, muy claro, y comentarte que, Dave, durante toda la presentación, siempre estuvimos con, por arriba de las 100 personas, este, conectadas. Sí, entonces, mucho, muchísimas gracias, y arigato. Muchísimas gracias, también quisiera, perdón, este, agradecerle a las personas, que se conectaron a esta charla, y recordarles, por favor, completar la encuesta, que la voy a pasar, dentro de un minuto, porque, este, su opinión, es muy importante, para nosotros, entonces, igualmente, muchísimas gracias, al doctor Johei, por compartir sus conocimientos, con nosotros, y por su tiempo invertido, y entonces, que la pasen muy bien, les cedo la palabra, a don Johei, creo que, él iba a hablar. Déjame, déjame una cosa, perdón, sí, si tienen preguntas, o quieren saber más, o como quieren catálogo, y tal cosa, envíame un mensaje, en la primera página, yo tenía, tenía mi correo, envíame un mensaje, y abramos ahí, a los 100, sí, y ahí está, nada más. Perfecto, excelente, muchas gracias, y bueno, buenas noches desde acá, y que pases buen día, ya en Japón, entonces. Hasta luego. Pura vida. Desconecto, ¿Estás bien? Sí, hasta luego, Pura vida. Chao, chao. Chao.